hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a detectar y reparar automáticamente los fallos que tenga tu computadora y con windows esto lo vas a estar consiguiendo con unos pocos clics y sin la necesidad de estar interviniendo manualmente tu computador este programa tal como dice acá soluciona más de los 200 problemas comunes y frecuentes que se pueden estar teniendo allí en windows mira nada más el resumen de todo lo que puede estar corrigiendo y todo lo hace automáticamente por ti no importa si tu computador funciona con 32 o 64 bits este programa te va a servir y no importa tampoco el nivel de experiencia que tú tengas en conocimientos de informática lo que más me gusta es que tu información privada se va a conservar no vas a perder absolutamente nada y la compatibilidad de este programa es con windows 11 10 8 y 7 así que vamos a presionar ahora acá en el botón de prueba gratis y esperamos hasta que descargue este archivo una vez que lo haya hecho vamos a proceder a su instalación le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador dentro de las opciones de instalación puedes estar cambiando acá el idioma de este programa también la carpeta donde se va a estar instalando y puedes estar aceptando en participar en el programa de mejora de experiencia para el usuario y para que se habilite el botón de instalar tienes que haber leído y aceptado el contrato una vez que lo hayas hecho presionamos acá en el botón de instalar y esperamos hasta que el proceso de descarga e instalación allí finalice una vez que termine va a aparecer acá el botón de iniciar lo vamos a presionar y esperamos hasta que termine de cargar ya cuando se abra el navegador nos va a estar confirmando que la instalación ha terminado exitosamente vamos a minimizarlo y acá vamos a tener el programa que nos muestra los diferentes errores que va a estar solucionando en este sistema operativo además de otras correcciones de situaciones problemáticas que a lo mejor tú estés viviendo allí en tu computador lo que va a hacer este programa es crear un disco de arranque cuando presionamos en este botón lo primero que tenemos que estar haciendo es seleccionar el sistema operativo que queremos estar reparando en este caso es un computador con windows 10 el siguiente paso es que debes estar insertando una unidad usb un pendrive un flash drive que sea de al menos unos 8 gigas ya que este es el que se va a convertir en el disco de arranque presionamos acá en el botón de siguiente y nos advierte que esta unidad usb se va a formatear así que si tienes algún contenido valioso importante en él tienes que estarlo respaldando luego que lo hayas hecho presionamos acá en el botón de confirmar y esperamos hasta que este disco de arranque allí finalice el primer paso de esto es descargar la iso del sistema operativo así que aguardamos esto va a depender netamente de tu conexión a internet una vez que concluya va a empezar entonces a crear el disco de arranque es importante que en este momento el computador no se te vaya a apagar luego nos va a decir que la creación del disco ha terminado y con éxito lo que vamos a hacer ahora es apagar nuestro computador encenderlo y estar ingresando a la bios si no sabes cómo estarlo haciendo tiene que estar presionando en este botón y tu computador cuando recién esté encendiendo tiene que estar presionando algunas de estas teclas de arranque va a depender obviamente de la marca del computador que tú tienes para ver cómo estar ingresando y luego estos demás pasos son los que yo te voy a estar mostrando allí en el vídeo pero es importante que sepas bien cómo botea cómo arranca tu sistema operativo y la tecla que tienes que estar presionando para poder ingresar a tu bios así que ahora vamos a cerrar este programa y lo que vamos a hacer a continuación entonces es estarlo reiniciando así que lo vamos a presionar y esperamos hasta que ahora nuestro dispositivo se encienda en mi caso particular para ingresar a la bios es presionando la tecla de escape así que cuando la pantalla se ponga en negro voy a empezar a presionar de inmediato esa tecla así que lo voy a empezar a hacer ahora y esperamos hasta que me diga que ha ingresado allí a la bios debo seguir presionando con paciencia y ahí ya me dice que acaba de ingresar a la bios ahora debes tener presente de que no todas las bios lucen de la misma manera tienen como una estética diferente pero al final tú puedes estar encontrando la misma información lo que debes estar buscando en tu bios es donde aparezca el menú de arranque la secuencia de boteo tal como aparecen estos nombres ahora en pantalla es eso lo que tienes que encontrar en mi caso se encuentra en este lugar una vez que haya ingresado lo que tienes que estar seleccionando es el pendrive esta unidad usb este flash que acabamos de crear este disco de arranque lo tienes que estar allí buscando y seleccionando una vez que lo hayas encontrado lo que tienes que hacer ahora es simplemente tenerlo y seleccionado le damos ahí en enter para que ahora no busque el sistema operativo en el disco del computador sino que lo busque en la unidad en este disco de arranque que nosotros acabamos de crear así que cuando te aparezca esta barra de progreso son muy buenas noticias ahora simplemente debemos aguardar hasta que termine de cargar luego va a estar apareciendo el logo de windows con esa animación que está cargando y eso significa que vamos por buen camino luego va a decir que la configuración del sistema está cargando que esperemos un rato y ahí está puedes mover libremente tu mouse si te das cuenta todo el entorno parece como si estuviésemos dentro de windows pero en realidad no lo estamos estamos dentro del pendrive como que ha creado un sistema operativo allí que está funcionando simplemente en esta unidad usb luego automáticamente va a estar apareciendo esta ventana pero fíjate que acá dice dispese bueno si le hacemos un doble clic puedes estar ingresando a ver la información que hay dentro de los discos y desde acá tú puedes conectar otra unidad usb en tu computador y estar respaldando la información copiando y pegándola tal como lo hacemos en windows le damos ahí en copiar y cuando conectes un nuevo disco usb puedes estar sacando tus datos en caso de que no puedas estar ingresando a tu computador puedes estar rescatando tu información más sensible y privada y acá a la izquierda vas a tener un menú con todas las funciones que ofrece este programa por ejemplo el del borrado de datos en caso que quieras estar vendiendo este computador para que otra persona lo reciba y no tenga acceso a nada de tu información simplemente presionas acá en el botón de iniciar y le preguntas qué quieres estar haciendo borrar solamente los archivos borrar carpetas específicas o borrar toda la partición creo que esta es la mejor para dejar el computador ahí totalmente limpio para tu comprador también tiene la opción acá de la gestión de las particiones presionando en este botón que tú puedes estar creando una nueva partición formateando alguna borrando cambiando el tamaño si alguna opción tú quieres deshacerla porque no funcionó aquí lo puedes hacer y también acá es para aplicar los cambios o para estar descartando simplemente lo que has hecho si quieres hacer una copia de seguridad o una clonación de alguna partición o de algún disco del computador este es el lugar que lo puedes estar haciendo para que luego envíes esa información a otro disco oa otra partición de algún disco que hayas conectado en el computador y si quieres estar recuperando datos porque los ha perdido los borraste o no los puedes encontrar presionando en este botón tiene que estar seleccionando el disco donde lo quieres estar buscando le das ahí en empezar y va a estar buscando los datos que tú andas tratando allí de encontrar también tiene la opción de estar recuperando las claves del software presionando en este botón tiene que estar seleccionando acá la versión de windows que tienes instalada ahí ha reconocido la del computador tal como puedes ver ahí te aparece la que están registradas en el computador y si por algún motivo quieres estar restableciendo la contraseña es decir que no recuerdas cómo poder iniciar sesión no te sabes el password para poderlo guiarte en el computador tiene que simplemente estar seleccionando allí el sistema operativo luego le das allí en siguiente y te pregunta cuál es la cuenta en la cual tú quieres estar eliminando la contraseña así que una vez que la hayas ahí seleccionado te pregunta la quieres estar cambiando la contraseña o la quieres estar simplemente eliminando y también te da la opción de estar creando una nueva cuenta de administrador tal como puedes ver esta es la herramienta todo en uno para windows y hoy día nos vamos a estar concentrando en esto en la solución de los errores y me gusta porque trae una opción automática que con simplemente un clic sin importar la cantidad de experiencia que tú tengas en windows tiene que seleccionar el disco donde está instalado el sistema operativo de hecho te lo indica te coloca el logo de windows lo vamos a estar ahí seleccionando y le damos acá en el botón de iniciar la reparación y ahora simplemente esperamos ahí nos da un tiempo estimado que debemos estar allí aguardando ahora simplemente debemos allí armarnos de paciencia y procurar que el computador no se nos vaya a apagar casi te das cuenta te va a ir mostrando el porcentaje de progreso de toda la reparación y acá a la derecha el tiempo estimado para que esta operación finalice ahora recuerda que esto también va a depender del tamaño de la unidad si tiene muchos gigas va a estar tardando más tiempo de lo habitual luego vas a tener la confirmación que la reparación automática ha terminado simplemente debemos presionar acá en el botón de reiniciar computador le damos acá otra vez en el botón de reiniciar y esperamos hasta que arranque el sistema operativo con normalidad y libre de cualquier error ahí esperamos entonces a que lo haga y ahí lo puedes estar viendo cargo sin ningún error así que si quieres estar comprando este programa recuerda estar visitando el primer enlace en la descripción de este vídeo y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao no 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 sí no 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 no